Hemos tenido la presentación y elevación por parte de cada una de las unidades académicas que intervienen en cada uno de los proyectos de institutos de doble dependencia con CONICÉ. Tenemos cuatro de los siete proyectos que ya han sido presentados, han entrado al Consejo Superior, se decidió su pase a la Comisión de Investigación y Extensión. Entendemos que dentro de 15 días, en la próxima sesión, estaríamos aprobando la totalidad. También se acordó que los demás proyectos que están faltando, son tres proyectos en definitiva que restan ser evaluados por algunas de las facultades, que se incorporen directamente a la Comisión para que, digamos, regresen la totalidad de los siete proyectos en la sesión próxima al Consejo Superior y poder estar aprobándolos ya en definitiva en esa sesión. Ayer hubo referentes de CONICET aquí en la Universidad, han manifestado conformidad con muchos de los puntos que se esgrimen a la hora de evaluar justamente estos procesos de conformación. Sí, tuvimos el representante, lo que sería el vicepresidente del área de ciencia de CONICET. Estuvimos hablando con los representantes, ellos conocen muy bien el proyecto porque básicamente se había hecho una propuesta original en Borrador y después se fue trabajando hacia adentro desde la propia Secretaría y con las facultades en cada uno de los institutos. Y bueno, en general ellos están esperando que nosotros hagamos la propuesta, por supuesto que esto después tiene una serie de trámites, hay dos o tres meses hasta que sale la resolución de CONICET y después la instancia, a partir de allí, una instancia pública de concurso para la designación de quien sería la persona a cargo, el director de ese instituto. Pero bueno, creemos que seguimos un camino correcto, estamos dando una posibilidad de conformación de institutos en la Universidad de Río Cuarto, un hecho que desde hace muchísimos años se viene esperando y se viene planteando. ¡Gracias!